China ha suspendido su colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad cibernética. Estamos en directo con nuestro corresponsal en Washington, Lorenzo Milá. Lorenzo ha sido después de que el Departamento de Justicia haya presentado cargos contra cinco militares chinos a los que acusa de ciberespionaje industrial. Sí, esta mañana aquí en Washington el Departamento de Justicia, como tú adelantas, ha presentado cargos formales contra cinco militares chinos por espionaje industrial a gran escala. Hace ya años, como todos sabemos, que Estados Unidos y China se acusan mutuamente de pirateo informático, pero esta es la primera vez que Washington procesa formalmente a personas concretas del gobierno de Pekín. Como ha hecho otras veces, Pekín ha negado todas las acusaciones y hoy ha dado un paso más y ha suspendido esta mañana su cooperación en materia de ciberseguridad con Washington. Washington y la Casa Blanca acusa a estos cinco militares chinos y sus equipos de robar información industrial de seis de las más grandes empresas y corporaciones de Estados Unidos relacionadas con la metalurgia y la energía. La Casa Blanca asegura que Estados Unidos espía, pero solo por cuestiones de seguridad, dicen, y no por pirateo industrial, que según sus datos y han comentado esta mañana otra vez, le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares al año y cientos de miles de empleos.